saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es john alicea si no te has suscrito este canal suscríbete vamos llevándote todo minuto a minuto hora a hora día a día les presenté hace como una hora como llegaron las chicas a la actividad de smile train que se está haciendo en miami hay varias candidatas invitadas latinas la mayoría como diría un vídeo de lucho pero también está eeuu la actual eeuu que no va para el mismo universo está canadá hay varias candidatas que van a poder ver que busque en diferentes canales en el tío de las reinas la tertulia aquí y allá para poder mostrarles y mostrarles perdón y estar ahí al momento con toda la información saben mi gente que esto es en vivo que no son los vídeos que yo casualmente les hago que yo los hago bien protocolares aquí pues es más casual en el otro vídeo me comentaron a prepárate mejor y en que estoy trayéndole al final al minuto lo que está sucediendo en las redes sociales como si fueran vivo así que hola desde república dominicana en el bonilla saludos para partos para divertirnos y para que sigamos viendo las candidatas hubo varios outfits agradezco el tío de las reinas a salvita a la tertulia varios lugares ahí mismo dice miss universe colombia ahora me sirve es colombia fueron varios varias las páginas así que agradezco a todos los que pueden estar allí de cerca y verlas ahí cara a cara estoy esperando que se conecten un poquito hola saludos desde ecuador mesías y ernesto desde chile sale chile aquí así que pendiente david hola david navarrete hay algunos vídeos que tienen audio hay otros vídeos que no tienen audio lo que tenga audio lo escuchamos lo que no tenga audio pues comentamos al respecto importante que en este momento antes de comentar de comenzar hoy estoy trabajado me deslizando vamos a ver cuántos likes hay voy a entrar un momento de lo hola finito actividad que están haciendo que será mañana como tal pero hoy tienen una escena les presenté ahorita lo que fue la llegada de las candidatas ahora las van a ver en la cena a los que no vean que a los que no vean que bendición a la directora nacional tan linda también que principales durante la preparación que todos disfrutemos pues la evolución que tenemos durante y después del concurso de belleza aquí no 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 hay audio pero ven que está esa canadá hay la de rojo no sé cuál es aislan entiendo que es chile que miren qué bella se ve chile ok se ve hermosa y aruba que yo no sabía que iba a estar como les dije la que estará a la izquierda ahí ven a chile lo que les estaba diciendo que ella es esta niña no la tenía en el top yo creo que entra alto lo mismo me pasó con colombia tienen que guapa o sea michelle con hola como esta belleza todo bien por fin de conozco está hermoso saludos gracias a todos los que preguntaron por la situación nicaragua porque dicen que es un dios a mí me encanta todas las salidas de nicaragua la veo regia ahí tenemos a puerto rico que llegó dando plumas llevando piernas muy bonito ese color me gustó como se ve el look no no que me encanta porque creo que la cubre demasiado pero como es corto el color en verdad ya le queda todo bien ya siento mucho lo que está pasando pero no sea nada todo va a estar bien amén es para mantener todo positivo y ahí mismo dice el tío ella es instructora de yoga así que ve que carla y carla es pesta en eso porque carla practica la están listas para ir a mi país el salvador muy rico miren méxico puerto rico guatemala chile nicaragua cuál es el país de ella no la veo cadara venezuela aruba usa island ay se me olvidó que tenemos a méxico me gustaron casi todas vamos lo voy a poner ahora sin audio para que la pegamos y yo me dios mío tiene el porte mira y ya saben que yo siempre apoyaba méxico hermoso que claro que sí y hoy vamos a gritar viva méxico y yo ahí siento que se recuperó méxico en cuanto al estilismo me gustaron casi todas vamos lo voy a poner ahora sin audio para que la pegamos y me vayan diciendo cuáles todavía no ha llegado pero yo me imagino que pero llegará más tarde o llegará mañana ya ya digo más tarde de hoy o mañana ya pero es una cosa malo mira que esa es alemania la del medio ojo con alemania mi gente ojito hoy en la independencia de nicaragua eso felicidades a todos mis nicaragüenses hermosos ahí vemos a venezuela que también se ve mucho mejor para todos los que la destruyeron en la llegada ya se ve mucho mejor yo lo que encuentro que está muy delgada me gustaría con unos unas libritas más a dios mío yo me paso con unos familiares pero qué horrible si no voy a estar tranquilo y esperando lo mejor no saludos desde yaracuyo venezuela y la dominicana estará creo que ya no va a estar nicaragua está bellísima y soporten miren ahí a islam chile bellísima chile aruba ahora veremos otras candidatas nuevamente canadá me gusta ojo está eeuu no es la que va para el año que viene se aparece año ella es la miss usa y porque miss universe pasa a ser miss universe y deja el título de miss usa y lo agarra a la primera finalista pero ya no va a competir hay muchas muy delgadas puertorico también es muy delgada pero cuando yo la entreviste como mencioné en el otro live ella es así de por naturaleza ya lo ha dicho que a ella pues básicamente pues ella puede comer lo que sea y siempre está flaca venezuela se ve muy delgada sí pero siempre envía mujeres bellas pero no clasifica por falta de preparación pero últimamente has clasificado perú guatemala habla muy bien este carlos de honduras también hoy es nuestra independencia a ojo pues honduras sí sé que sé que casi todos son más o menos ahí hay así que felicidades a centroamérica porque sé que son muchos más o menos como varios días corridos vengan a ir a puerto rico que también es muy delgada pero a mí me importó ricos no dije siempre como la vista igual desde toda la vida sé que ella es así no sé este pero a lo mejor las otras zonas y también lo que pasa es que a a venezuela en el nacional se veía más gente me gustaba más saludos john desde nicaragua saludos o se y disculpen a todos por extender el life y lo sucedido al aire y demás saludos john desde nicaragua todos los centroaméricas celebramos la independencia hoy 15 de septiembre eso imagínese yo lo había leído porque yo cuando hice un vídeo de las centroamericanas el año pasado lo busqué pero no estaba seguro mi cara va haciendo historia saludos john pues muchas centroamericanas haciendo historia centroamericanas haciendo historia este año bien ahí las candidatas a isla en canadá méxico que mejoró el cabello de lo que dije ahorita ahora que me hizo de la última entrevista de color de guatemala muy buenas anderson ella habla muy bien incluso defendió a ver es la república dominicana por aquellos que dicen que no dominican y demás así que muy bien ya en unos minutos no nos vamos retirando pero quiero volver a presentarle a todas las candidatas vamos a ir a colombia voy a ponerle estado de parte y esto es todo de noviembre claro que sí claro que sí bendiciones reina igualmente tan linda también que todo el proceso ha sido encantador me lo he dedicado al 100% y las cosas principales durante la preparación pues la evolución que tenemos durante y después del concurso de belleza soy muy emocionada e inspirada a representar a todos mi gente venezolana ahí tenemos a canadá a islam como le dije chile que la amo muy flaca la misma venezuela delgada así la encuentro algo no sé a lo mejor es su forma de cara no pero creo que me gustaba un poco más en el nacional saludos a todos a guatemala también todo centroamérica miren qué guapa chile no importa lo repetitivo que sea pero me encanta ahí está guatemala bellísima gracias alexa pensé que se iba a prender la bocina por toda la comunidad latina y listo para hacer una excelente representación en la comunidad latina y listo todas sus salidas me ha encantado de nicaragua literalmente puerto rico bella pero ya eso lo vieron la república dominicana están listas para ir a mi país el salvador y méxico puerto rico guatemala chile nicaragua cuál es el país venezuela arruba usa island hay señor bien aquí tenemos a méxico hola hola cómo está con mi salvita bellísimo ya estamos bien por mí miren qué bella Dios mío tiene el porte mira salvita diantre le llega al busto jejejeje la favorita de centroamérica chines palacio dice el luis octavio y bueno mi gente esto fue el live un poco atropellado yo dije voy a hacer un live más concentrado un live más organizado pero bueno mi gente fue una emergencia pude haber parado el live pero quería continuar y por si veo algo más de información vuelvo y me conecto yo me voy a disculpar a todos los antenados por la familia que sean gracias ángel pero ya verás que me van a dejar comentarios diciéndome que debí parar el live etc etc pero había mucha gente conectada y prefiero estar aquí a estar preocupado así que muchas gracias a todos por entender las misas en méxico y puerto rico son delgadas pero bien proporcionadas ya pasaron a misa argentina a todas o pasaron o que quisieron o que qué o a quien quisieron abrazos John gracias Gabriel siempre estás por ahí ahí está argentina para el que estaba preguntando y bueno nada mi gente pues ya yo me voy retirando déjenme en su like déjenme en su comentario gracias a todos por los mensajes los amo de verdad y dale la de contenido y suscríbete a este canal no están atropellados regularmente lo amo lo amo gracias 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 gracias